Hola muy buenas, aquí traigo un nuevo vídeo y esto es bastante interesante, ya hace tiempo que no subo, pero bueno, no importa, aquí traigo un vídeo muy interesante porque muchos de vosotros habréis querido utilizar un motor de lavadora, en mi caso para hacer un aflador, un esmeriz, y os habrá surgido un problema, y es que el motor va muy rápido, ¿cómo regulamos eso? Pues lo primero que os uso por internet es este tipo de regulador, este u otro más pequeño que hay, que está muy bien, pero si lo queremos regular es un ventilador, una cosa así, es decir, algo que vaya con una carga constante, es decir, viento, algo que no le metamos caña, por ejemplo, el afilador de repente le mete un hierro y varía la velocidad, Pues eso no nos interesa, porque lo que nosotros queremos es que vaya constantemente a la misma velocidad, ¿cómo conseguimos eso? Pues la verdad es que es dificilillo de encontrar la solución, yo hice un sistema con arduino, pero bueno, se quedó a medio, funcionaba bien, pero no lo pude terminar, Y me hacía falta ya, de una vez por todas, un buen sistema para regular la velocidad, y encontré esto, es un controlador de motores, que se suele utilizar en motores con reductora, para tornillos sin fin y demás, es bastante extraño de encontrar, A mi la verdad es que me costó mucho, y una vez, porque ha solido dar en un video, no solo lo vi, en fin, que va muy bien, es muy bien, va muy bien, y cuesta unos 14 euros, 12 euros, creo recordar, una cosa así, y es muy recomendable, yo lo he probado, la velocidad va constante, y perfecto. ¿Qué os recomiendo que cambiéis? Pues hay algunas cosas que cambias, porque todo no es perfecto, lo primero que os recomiendo que cambiéis es los cables que alimentan al motón, En mi caso, he puesto uno de un milímetro y medio, que son estos que veis aquí, porque trae una madeja de cable, el regulador, que ya os enseñaré cual es, en esta foto, y es muy malo, son cables super finos, que no os recomiendo para nada, En concreto, el cable es este, que yo solo lo he utilizado para regulador de velocidad, y el regulador de velocidad, que es el que va a esta pisecita de aquí, al tacómetro, son dos cables azules los que hay que conectar, hasta ahí perfecto. ¿Cómo se conectan los otros cables? Pues bueno, si decidís no utilizar otro cable, pues lo podéis conectar con el rojo y el verde, que trae, Y se conectan uno a la escobilla, por ejemplo, aquí yo utilizaba este, pues imaginaos que este es el rojo, iría uno a la escobilla, y el otro a uno de los cables que sale del motor de la bobina, Y ahora el otro cable que sale del motor, en este caso este, se puentea con el de la otra escobilla, ya está solo eso. Bueno, pues la primera mejora que os recomiendo, porque como veréis los cables son super finos, es que añadeis el cable que he dicho, un cable de un milímetro y medio. ¿Dónde lo añadimos? Bueno, pues esta es la caja de conexión, ¿no? Pues se añaden aquí, lo añadiríamos uno a la primera tuerquecilla, y el de abajo iría conectado con uno de los cables que va a la alimentación, a la alimentación de la red. En concreto, estos dos cables van al enchufe de red, eléctrica y ya está. ¿Otra mejora que os recomiendo? Bueno, pues pasa por abrirlo. Para abrirlo, trae aquí un precinto, y aquí otro, que lo he quitado, y se abre. Como podéis ver, antes de nada, esto está taladrado, porque aquí le hemos puesto un disipador, porque el que trae no trae pasta térmica, es muy pequeño, eso no vale para nada. Y aquí está abierto. Para abrirlo es muy fácil. Simplemente basta con meter un destornillador a la orejilla esa, y sacarlo. ¿Qué es lo primero que nos encontramos? Pues lo primero que nos encontraríamos sería ahí el tría, que no sé si se llega a apreciar, a ver si por aquí se ve mejor. Sí, ahí está el fondo. Pues bueno, tendrá un disipador muy pequeño. Pues nosotros aquí le hemos puesto un disipador más grande, de una pletina de aluminio, dobladilla, y con esto es suficiente. Después le hemos hecho aquí unos agujeros, y aquí otro agujero, para que ventile. Y bueno, hasta ahí perfecto, y diríamos, bueno, porque en principio, este regulador es de 400W, 400W, pues este motor queda corto. Pero si miramos las especificaciones técnicas del regulador de este motor, del tría S, que es un VTA16, creo recordar, llega hasta 8 o 6A, y podemos decir que puede dar muchísimo más de 400W. Así que, ¿qué le mejoramos? Pues las pistas, porque las pistas se nos podrían quemar. Y entonces, ¿cómo las mejoramos? Pues le ponemos un cable de esta patilla a la segunda, que en concreto es uno de los dos cables de alimentación, uno de los dos cables no, el que está más hacia la izquierda, y la otra, que sería la patilla del centro, al primero de la bornera, que en concreto corresponde a una de las salidas hacia el motor. Y con esto ya habríamos solucionado el problema de requerir más alimentación de la que la pista pueda, porque se podría quemar la pista, aunque el tría sí pueda llegar a dar esa potencia. Y con eso es la mejora que le podemos hacer, para que nuestro regulador entregue mucho más de 400W. Puede dar incluso 3 o 4A, y llegar a los 700W, que es lo que puede llegar a este motor, que es cerca de un caballo. Y bueno, aquí lo voy a ver en funcionamiento. ¿Cómo se pone en marcha? Pues muy sencillo. Para ponerlo en marcha, basta con conectarlo a la red eléctrica, pulsar ON, darle velocidad, y como podéis ver, ya está girando. Vais a ver que está a una velocidad súper despacio, está como, yo que sé, a menos de 30 revoluciones por minuto. Y le voy a apretar con la banda esta, esté haciéndole bastante fuerza, y no es capaz de pararse. Él autorregula la potencia para que no se pare. Suelto, y se mantiene a la misma velocidad. Bueno, hasta aquí perfecto, ¿no? Vamos a darle más velocidad. Yo he calculado la velocidad, que para que gire unas 3.000 revoluciones, lo tengo que poner en el 7.5 aproximadamente. ¿Por qué? Porque aquí trae un potenciómetro, que sirve para regular la potencia máxima que puede entregar. Y bueno, para que tampoco le faltara ni se quedara largo, pues bueno, lo vamos a poner al 7.5, que son aproximadamente 3.000 revoluciones. Y aquí lo veis en marcha. Funciona perfectamente. Y vamos a hacer una prueba de ponerle resistencia. Todo aquel que tiene un motor de estos sabe que cuando le hacemos resistencia, tiende a bajar las revoluciones. Y aquí, nada. Se mantienen constantes. Así que, oye. Es un sencillo vídeo y no es una sencilla forma de... de regular la velocidad para que se mantenga constante. Y nada más. Os dejo un enlace en la descripción, que si no queréis comprar esto, compra otro. Pero que para que os sirva de guía, de donde lo tenéis que comprar en concreto, se da la espera. Un saludo y nos vemos. Dale like y suscribir.